Hola amigos de Youtube, una noticia muy importante respecto a la selección se acaba de dar hace poco El Bolillo Gómez acaba de confirmar que no asistirá a Ecuador a los amistosos que Se supone que ya estaban propuestos por la federación Un cuadrangular que era con Venezuela, Colombia y Perú Que se supone que Ecuador iba a participar Pero lastimosamente no lo hará Veamos por qué razón el Bolillo no quiere participar en estos amistosos ¿Será por cobarde? ¿O será porque es una persona muy inteligente? Primero, si se enfrenta a Colombia, Perú y Venezuela Que son rivales probablemente cotejas de Ecuador Que se pueden dar al 1 al 1 Que si perdemos 1-0 está bien Si ganamos 1-0 está bien Si hay una goleada sería algo fuera de lo común Entonces imaginen que perdemos por goleada a uno de sus amistosos Contra Colombia, Perú o Venezuela peor Sería una cabosa total Todo el mundo hablaría mal del Bolillo Gómez Todo el mundo estaría diciendo cosas que este técnico no sirve Miren el equipo que tenemos, no hace nada Bueno, sería perjudicial para el Bolillo Gómez Y es muy probable que pase ¿Por qué? Porque no tenemos una selección Los jugadores no se han reunido hace mucho tiempo No han estado juntos No saben cómo jugar el uno con el otro Por lo cual que nos golen puede pasar Puede pasar señores Por eso el Bolillo Gómez ha hecho un cambio Que me parece un cambio muy inteligente Que sí, es un poco de cobarde En enfrentarse a Colombia, Perú y Venezuela Pero en vez de esos partidos Decidió realizar microciclos ¿Qué quiere decir esto? Pequeñas concentraciones llamando jugadores Que probablemente vayan a ser seleccionables Realizarán los microciclos Me parece que en Guayaquil y en Quito O en Quito nomás me parece Pero la idea es conocer a los jugadores A ver qué tiene Qué potencial de jugadores tiene Cómo se mueven los jugadores Esto es bueno y malo ¿Por qué? Porque en los microciclos Tú no puedes llamar jugadores del exterior Porque para los jugadores del exterior Tienes que llamarlos por una carta FIFA Por un partido FIFA que tú organizes Con los jugadores ecuatorianos Obviamente sí puedes realizar microciclos Porque pides que paguen el campeonato Que te ayuden y demás Pero, como les digo Si es que buscamos una selección Que sea conformada por jugadores de Ecuador Está bien Pero recordemos que el talento Principalmente se encuentra en el exterior Porque son los buenos jugadores Los que salen a jugar a equipos grandes Yo que sé Ayrton Preciado Que está en México Antonio Valencia En Brasil tenemos algunos Tenemos uno en Bolivia Tenemos en Europa algunos jugadores Tenemos en Argentina Los otros jugadores Entonces estos jugadores No van a poder venir Es probable que si alguno tiene vacación Si tiene libre Si no tienen partidos Puedan venir Pero en su mayoría No van a poder venir Con lo cual El bolillo nos dice una muestra clara De que es probable que Quito Sea el fortín de bolillo Y que convoque a muchos poderes De la sierra O que estén ambientados a la sierra Como son los poderes de la costa Que bajan cada rato Pero en líneas generales Su punto Su núcleo Para la selección Será Los jugadores que militen Dentro del fútbol ecuatoriano Eso nos deja claro El bolillo que es lo que busca Que Ecuador sea un fortín En cuanto a su localía Y principalmente Generar su base Con los jugadores de Ecuador A mi La verdad Yo creo que una base No debería generarse Con jugadores de Ecuador Porque como les digo La calidad se encuentra afuera Pero Es importante generar una base Por lo cual No me parece mala La idea del bolillo Es un punto diferente Al que yo tocaría Pero está bien Yo por ejemplo Yo sé que a muchos No les gustará esto Pero yo me enfrentaría Por ejemplo A Bolivia Me enfrentaría A un No sé A un equipo Bueno A un mismo Panamá A No sé A Nicaragua A A islas No sé qué Bueno A equipos pequeños Para que la selección Empiece A amalgamarse A juntarse No les sirve para nada A la selección Un resultado negativo Ahora que todo está dividido Dividir más No Para nada Por lo cual Es bueno lo que es el bolillo Pero yo no lo hubiera hecho De ese modo Bueno amigos Eso es todo Yo soy Jeff Espero les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse Y dejar su like Y Ahí nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!